Hola amigos, yo soy Frank el Flaco y hoy vengo a probar suerte en incursionar en este mundo de presentador, que no es fácil, muchos creemos que es solo hablarle a la cámara, pero eso lleva un teleprompter, lleva un apuntador, hay que decir un mundo de cosas, improvisar en el momento y ser muy sagaz, vamos a ver cómo me va en esta nueva faceta. Hace mucho nadie llegaba a estar. Y si con esto entonces ya el saco. Ya estoy sentado en el trono, pero como obviamente yo no sé ni forro de presentar, me vine con una amiga que sí me va a dar los tips para presentador para Dummies, ella es Laura Mora. Parán, acá estamos listos, mira, cuando llegamos al noticiero, mira, libreto para ti y ya libreto para mí. Y hay que decirlo todo tal cual. Todo tal cual, la idea es que obviamente sepamos qué es la información que vamos a decir, pero esto se dice tal cual, por eso utilizamos el trono. Y la embarrono muy seguido ahí. Ay, no, no te quiero contar todo lo que me ha ocurrido acá, porque te digo. ¿Cómo se ve eso allá? Si es televisivo mi ombligo, ¿no? Ay. Lauriz, me quité el tapabocas porque estamos, ahí hay dos metros, pues. Y es que ya se puede, porque precisamente para presentar el noticiero debemos quitarnos el tapabocas. ¿Todo eso lo usas antes de...? Y ya nos arreglamos un poquito. Pero qué es eso. Fran, es que no es solamente lo que vamos a decir, sino también la buena presentación, porque es que en la buena presentación está la imagen y que la gente obviamente se quiera conectar contigo para verte. Te estás viendo muy desgualetadito. No, te veo muy bien. Uno debería poder ir a una primera cita con las hojitas, ¿no? Y poder hacer ese movimiento. Sí, porque denota que es un mal llamo y esto. Exacto. ¿Tú qué lo que haces? ¿Cómo es una pose bien? Súbase y me muestra una pose bien. ¿Qué es lo que hay que tener muy presente? O sea, la postura, la seguridad. La seguridad si las piernas se estén temblando. Oíste, enséñenme cómo es lo del teleprompter. Vamos a ver el pronter. Sí, hágale. Entonces, cuando estás ahí, tenés la información escrita, pero está ya. Hay forma de aumentarle la velocidad. Pero vamos a hacerlo así. O sea, en este momento está rodando nota, faltan 40 segundos para la que sigue y es la 10. ¿Cuál es perjudicia para hacerlo y la estircula de 32 de la...? Fran, eso no puede pasar. No, no, otra vez, denme otra oportunidad. Yo me quiero quedar acá. Con más de 24.359.872.000 estudiantes, el ITM es casi la misma cifra de la plata que debo. Bueno, vamos a empezar. Es mucho más teso presentar parado, ¿no? Es que me paré muy teso parado. Es porque, por ejemplo, yo que hago stand-up, pues uno descarga en el micrófono. Y en lo que tú haces, por ejemplo, las manos siempre están en movimiento, todo el cuerpo y normal. Pero ya cogí un tip, ¿este puede ser una solución? No, este es un tip de Laura. Ah, ok. Pero de Laura la presentadora no, ya, las manos menos... Pero venga, prestemos una noticia y usted me enseña cuál es la postura de lo... A ver. A ver, arranque con una noticia y yo veo cómo se mueve la mano. Vamos a darle paso a alguien acá, por ejemplo, que lo utilizamos mucho en el monitor. Mándeme a mí, deme paso a mí. Yo quiero hacer mi propio reporte. Y a esta hora, mucha atención, porque las autoridades están revelando las últimas cifras de COVID-19 que se han registrado en el departamento. Por eso vamos a esta hora con Fran, que nos va a contar desde la Gobernación de Antioquia qué detalles está dando el mandatario de los antioqueños. Fran, adelante. Hola, Laura. Muchas gracias. Vuelvo. Ahora sí, increíbles las nuevas cifras que nos revela la Gobernación, porque son increíbles. Yo por acá las tengo. No, mentira, va a presentar. Va a hacer lo mismo, a ver usted cómo recibe la nota. Hágale, de una. Alias Hello Kitty ha sido capturado en las horas de la mañana en un camión con cerca de 348 kilos de estupefacientes. Vamos con Laura, que está al lado del camión que acaban de decomisar. Hola, Laura. Fran, así es, estábamos en este camión que decomisaron, como usted le dijo, no alcanzaron a los 350, sino 348. Pero muy raro, esos dos me causan curiosidad. Yo creo que ellos no... ¿Dónde están metidos? No creo que tengan el agüero de los pares, pues, se volataron dos kilos. Tengo una última pregunta. Dame un tip para hablar, como que la gente cuando yo diga algo me crea, porque a mí me pasa en todas partes que como soy comediante, cuando hablo en serio la gente no me cree, sobre todo en los bancos. Yo te voy a decir una cosa con toda honestidad, nadie te va a tomar en serio. Es que es complicado. Pero quería meterme en el personaje, porque yo sí los admiro mucho. No, pero muy bien, muy bien, así, con seguridad, como le hiciste a Katy, por ti. Sí. Gracias. Sí, suficiente que no me vaya bien presentando, tenemos que hablar, o sea, para los dos, por cosas que me vayan mal. Bueno, muchachos, ya ven que presentar no es nada fácil, hay que estar súper concentrados y hay que saber llevar la noticia, improvisar y todo eso, así que el trabajito no es fácil. Nos vemos allá en el estudio con Claudia, que lo hace muy bien, igual que la dos. Ah, eso sí. Tenemos que hablar.